Ok. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente. Espero que estén bien y que todo vaya bien para lo que pertenece al curso y al estudio de la ciencia política. Hoy vamos a hablar de propaganda política. Le voy a dar unas cuantas nociones. No se puede hacer un discurso completo sobre la propaganda política porque es inmenso como temática, pero seguramente le puedo dar algunas nociones más respecto a, para completar, digamos, complementar el video que me imagino la mayoría de ustedes ya habrá visualizado. Espero que todos, la verdad, porque a partir del video tienen que, habrán empezado la actividad número tres sobre, del foro, sobre las elecciones políticas. Y hoy, después de esta clase, voy a publicar la pregunta siguiente en el foro, entre la tarde o en la noche, dependiendo de cuándo me tengo la posibilidad de hacerlo. Esta tarea, la tarea número tres, de hecho, se trata más que todo de una búsqueda personal por cada uno de ustedes de informaciones relacionadas con la propaganda política y electoral. De hecho, no hay contenido relacionado con esta temática en el campus virtual. En el campus virtual se habla de la reforma liberal, que también podrá ser objeto de nuestras clases, esperando que en las próximas, en las próximas semanas tendremos esa oportunidad. Había un montón de confusión por lo que, respecto a sus correos electrónicos, y entonces espero, espero que finalmente se haya arreglado también esa cuestión. Bueno, algunos, pero siempre, siempre se puede dar la posibilidad de que no todos reciban mis correos. Espero que, que no sea este, que no haya tantos problemas en ese sentido. Otra cosa es que, de nuevo, los invito a compartir las informaciones entre ustedes, utilizando también el grupo en WhatsApp, para evitar que, que alguien se quede atrás con las informaciones. Y, bueno, esto es todo lo que yo tenía que decir sobre el desarrollo del curso. Sí, naturalmente, siempre si hay preguntas, estoy aquí para escuchar. Mientras tanto, bueno, yo diría que podemos empezar con la clase de hoy. Entonces, le voy a compartir el PowerPoint. Eccolo, aquí estoy. La propaganda política. Hoy vamos a ver un poco, entonces, de qué hablamos cuando hablamos de propaganda, de propaganda política, y también la evolución de la propaganda. Cierto, sabemos que la propaganda, de toda manera, tiene un infinito modos, infinitos modos de evolucionar. Así que, no hay reglas fijas de cómo se tiene que hacer la propaganda política, pero, cierto, podemos, podemos fijar unas cuantas reglas generales que usualmente se observan en la manera de hacer propaganda. Aquí, en la primera página, en la primera diapositiva, pueden ver dos actores históricos, protagonistas, sobre todo, en la primera mitad de 1900, que han utilizado la propaganda de una manera, que han hecho uso de la propaganda de una manera lo más beneficiosa posible para alcanzar sus propios objetivos. Y, uno es, obviamente, Vladimir Lenin y el otro es Adolf Hitler. Uno ha dicho, lo principal es la agitación y la propaganda en todas las capas del pueblo. Y Hitler dijo, la propaganda nos permitió conservar el poder y nos dará la posibilidad de conquistar el mundo. A través de esas dos afirmaciones podemos, podemos, tranquilamente, ver cómo para esos dos personajes su momento es importante porque han, digamos, caracterizado la historia y han, entonces, decretado, cómo se iba a desarrollar entonces la sociedad, cómo han decretado un cambio fundamental en la sociedad que se refleja hasta el día de hoy. Y que son, al final, son personajes que representan nuestra herencia, que sea de un lado positivo o del lado negativo. Para ambos, la propaganda fue uno de los factores principales para alcanzar sus propios objetivos. De estas afirmaciones, prácticamente, atestiguan esta, lo fundamental que era la propaganda para ellos. Definición de propaganda y distinción. Hay varias definiciones de propaganda que se pueden dar. Sin embargo, se pueden tomar algunas de las miles de definiciones que hay, como la siguiente. O sea, la propaganda es una tentativa para ejercer influencia en la opinión y en la conducta de la sociedad. De manera que las personas adopten una opinión o una conducta determinadas. Esta, yo la elegí porque resulta ser bastante clara como definición de propaganda, ¿no? Al final, ¿qué es la propaganda? La propaganda no es nada más que una tentativa de ejercer influencia en la opinión pública y en toda la sociedad, para que todas las personas que constituyen esa comunidad puedan decidir, puedan cambiar sus maneras, su estilo de vida o sus elecciones de acuerdo a esta influencia ejercida por la propaganda. Entonces, la propaganda, al final, es un poco como la publicidad. Pero, ¿por qué? Porque crea, transforma o confirma opiniones y usa algunos de los medios propios de la publicidad. Igual que la publicidad. Pero se distingue de la publicidad porque persigue un fin político y no comercial. Entonces, cuando hablamos de propaganda, estamos hablando de un mecanismo que persigue un fin político. Un mecanismo de persuasión que persigue un fin político. Y no comercial, mientras que, en el caso de la publicidad, sabemos, bien sabemos que lo comercial es lo principal para la publicidad. La propaganda política, entonces, la tenemos que entender como una empresa organizada para influir y dirigir la opinión pública. Nosotros, a diario, estamos influenciados, no digo por la propaganda política, pero también, pero en menor medida, respecto a la publicidad en general. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero en realidad hemos, muchas veces la propaganda ha hecho posible cambiar nuestros deseos. Nuestras conductas, y ha influido mucho en nuestras decisiones. Entonces, hoy vamos a ver la propaganda como en su espíritu, digamos, engañoso. O sea, la propaganda como una gente en una visión bastante negativa, en el sentido de que, nos guía, nos guía, nos puede manipular como ella quiere. Pero, sin embargo, y esto también es lo que ustedes vieron en el video. Vieron un tipo de propaganda que trata de convencerlos, de persuadirlos, de cualquier forma posible. En cualquier forma posible. Enseñando una realidad exagerada o mintiendo hasta. O sea, para plantearle un ejemplo cotidiano. En la televisión miramos hamburguesas de McDonald's maravillosas, por ejemplo, que parecen que tienen todo lo que nosotros deseamos en este momento para satisfacer nuestra hambre. Y al final, una vez que uno va realmente al McDonald's, la hamburguesa, la misma hamburguesa que parecía tan buena y tan perfecta en la publicidad, en realidad es súper pequeña y no alcanza a satisfacer el hambre y los deseos que la publicidad nos había despertado. Naturalmente estoy haciendo un ejemplo entre miles de ejemplos. que ustedes a diario pueden ver como estamos acorralados por la propaganda y la publicidad. Ahora, todo empieza, todo empieza, o sea, la propaganda en su versión moderna, en su versión moderna, se empieza a desarrollar a partir de estos dos hechos históricos fundamentales. Hechos históricos que han cambiado la sociedad y el modo de vivir de manera impresionante. Y entonces, por esta razón, cada vez que tenemos que empezar el discurso sobre algún fenómeno actual, muchas veces tenemos que partir de estos dos fenómenos sociales y acontecimientos históricos, que son la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial. Revolución Industrial que no tiene una fecha exacta, pero se dio entre la segunda mitad de 1700 y la primera mitad de 1800. Luego, a partir de la segunda mitad de 1800, se empieza a hablar de segunda Revolución Industrial. Estos dos eventos han sido muy importantes por muchas cuestiones, naturalmente, hasta el día de hoy. En nuestro caso, ¿por qué? Porque en este momento se da, se pasa desde, se abandona definitivamente el feudalismo, se marca prácticamente y concretamente el pasaje desde el feudalismo hacia una nueva forma de política, como hemos visto en las clases pasadas. Se pasa, entonces, desde el súbdito, el súbdito que no tenía ningún poder, ningún derecho, pasa a ser considerado como un ciudadano caracterizado por tener derecho y por poder influir en las decisiones políticas que antes en el feudalismo no le competían para nada. Y eran solo un asunto del rey y de su corte. Mientras que ahora, con la Revolución Francesa, claramente, si eso se ve evidente, es evidente, no es ya el rey, el rey tiene que hacerse a un lado y dejar que la burguesía al mando entre en las dinámicas políticas y en la decisión, en la toma de decisiones con el resto del pueblo también. Naturalmente, con la debida diferencia entre actores, al final, porque siempre habrá aquel grupo o individuos que tendrán más poder decisional respecto a otros que quedarán desamparado. La Revolución Francesa, entonces, abre a esta novedad. En el mismo tiempo, se ha duplicado poco a poco la población mundial entre 1800 y 1900, y esto hace que haya mucha más gente... Esto está relacionado con otros fenómenos que se dan en el momento, como por ejemplo la Revolución Agrícola, que va en paralelo con la Revolución Industrial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A inicio del 1800, la población empieza a aumentar, sobre todo en la zona rural, porque poco a poco se empiezan a dar mejoras en el estilo de vida, ¿no? Entonces, que permiten a la gente sobrevivir y tener una resistencia más fuerte a las enfermedades, por ejemplo. Se empiezan entonces a desarrollar un poco más la ciencia en esta época, y esto permite entonces una mayor sobrevivencia, una mejor calidad de vida, por así decirlo, aunque siempre se están experimentando situaciones de pobreza, de extrema pobreza, en toda Europa. Digo Europa porque es ahí donde se empieza a dar la Revolución Industrial, y luego se extiende a todo el resto del mundo, pero en otros momentos. Sobre todo empieza en Inglaterra la Revolución Industrial. Y luego se extiende a todo el resto de Europa, y luego de Europa pasa a Estados Unidos. Y de ahí se va difundiendo con el pasar del tiempo. ¿Qué pasa? Con estas mejores condiciones, la población logra aumentar y duplicarse en número. Esto hace que mucha gente que antes encontraba sin problemas su fuente de trabajo, fuente de subsistencia en la agricultura, en lo rural, en un contexto rural, ahora queda desempleada. Mientras tanto, el progreso científico hace que se inventen maquinarios que pueden aumentar. El progreso científico, empujado también por este crecimiento de la población demográfico, hace que se inventen maquinarios que pueden aumentar la producción y reducir los costes, y hacer que se produzca a un nivel superior, más acelerado. Y entonces empiezan a desarrollarse y a nacer, nacen las industrias, esos complejos industriales que necesitan mano de obra para que sean, para que se pueda producir de manera eficiente y rápida, lo más rápido posible, y para así maximizar la ganancia. Entonces, toda esta masa de gente desempleada en el contexto rural, casi obligatoriamente se ve forzada, de hecho, forzada, a desplazarse hacia las ciudades donde están estas industrias, y a buscar empleo en estas, en estas mismas. Ahí entonces se empieza a ver, en todo su esplendor, el sistema capitalista. Se empieza a desarrollar claramente en ese entonces, provocando todos aquellos problemas que ustedes, que ahorita vamos a reiterar, que ustedes ya pueden imaginarse, y que ya saben de venir desde adelante. Al mismo tiempo, la opinión pública, o sea, toda esta gente que va a caracterizar el contexto urbano, se convierte también en opinión, o sea, gente que opina sobre, que puede tener una cierta influencia sobre la toma de decisiones políticas. Se constituyen las masas, como hemos dicho, gracias, sobre todo, a esta revolución agrícola. Porque al final, estos maquinarios no solo caracterizan las industrias urbanas, en contextos urbanos, también se implementan, se encuentran maquinarios para mejorar y hacer más rápida la producción agrícola. Entonces, utilizando los maquinarios, ya no se necesita toda esa cantidad de gente que se necesitaba antes. Y por ende, aún más, éxodo rural. Eso es el término técnico para decir, para hablar de esta migración desde el campo hacia la ciudad. Hacia la ciudad. Éxodo rural. La miseria, la inseguridad de la condición obrera, el temor a la desocupación y a la guerra, crean un estado de permanente inquietud, que la sensibilidad del individuo exagera, y lo lleva a buscar refugio en las certidumbres de las masas. Individuos reducidos a una vida animal, debería decirse también psicológica y moralmente privada, adhieren a lo que irradia un cierto calor humano, es decir, a aquello que ha agrupado ya a muchos individuos. Experimentan la atracción social de una manera directa y brutal. Entonces, ese improviso cambio de estructuras, de un día casi, casi, muy, muy, muy improviso, en todo sentido, donde la mayoría de la gente que antes vivía en contexto rural, ahora tiene que enfrentarse a un nuevo contexto urbano, completamente nuevo, que antes no existía, con las mismas características. Se tiene que, entonces, se encuentra... Y hay también un cierto y justificado temor a la desocupación y a la guerra, porque la desocupación y la guerra en este momento son una constante. Y entonces, toda esta incertidumbre, todas estas preocupaciones, todo este estrés, esta crisis social que se está viviendo, está bien débil y lista para ser, digamos, influenciada por cualquier grupo o persona que pueda manifestar unas ciertas cualidades que vayan en contra de esta inquietud. Entonces, fuerza, seguridad y esto. Estas características positivas, entonces, son bien atraentes para toda esa masa desempleada y súper preocupada. Hay una cierta, entonces, desorientación general, la dislocación de los antiguos cuadros, el progreso de los medios de comunicación, la constitución de aglomeraciones urbanas, la inseguridad de la condición industrial, las amenazas de crisis y de guerra, a las que se agregan los múltiples factores de uniformación progresiva de la vida moderna, como lenguaje, vestimiento, etcétera, etcétera. Todo contribuye a crear masas ávidas de información influenciables y susceptibles. Y es en ese contexto, entonces, que surge casi espontáneamente la propaganda. Y ahora veremos cómo. Antes de todo, hay que decir cuáles son los tres elementos esenciales de la propaganda. Naturalmente, primariamente hay el elemento escrito, que se pueden identificar particularmente en los libros, antes que todo, y luego los periódicos, el diario, para identificar en el diario la manifestación principal y más popular de lo escrito. Porque el libro, es cierto, es eficaz, pero tiene algunas desventajas para una propaganda eficaz. Porque el libro es un lujo, en ese entonces, reservado a una élite, pequeño, a lo que se lo pueden permitir. Y también no es tan directo como puede ser un periódico. Un periódico, naturalmente, es más eficaz. Aunque también, sobre todo al comienzo de la Revolución Industrial, el periódico no es tampoco un... ¿Cómo se dice? Un recurso que se puede... de lo cual se puede encontrar fácilmente, porque resultan muy caros a la mayoría de la población. Pero, es cierto, gradualmente y progresivamente la población se hace adicta, porque los costes bajan, empiezan a bajar, y los precios también. Y la población, poco a poco, entonces, empieza a aprovechar, y puede comprar su propio periódico, que se convierte en la plegaria matutina del hombre moderno, como dice Hegel. O sea que cada persona tiene que tener, tiene que leer el periódico en la mañana, mientras que se toma el café. Entonces, es casi un must. Los diarios, entonces, en los periódicos se popularizan, pero también se convierten en negocios sometidos a la servidumbre del capitalismo, del Estado. Entonces, siempre, a través de los periódicos, se empiezan, se empieza a tratar de influenciar la masa, difundiendo ideas que pertenecen o al Estado, dependiendo de a quién le, quién, cómo se dice, posee realmente el periódico, quién está detrás, quién estás, quién estás detrás del periódico. Si es el Estado o compañías privadas. Y, naturalmente, dependiendo de quién sea, cada uno trata de difundir su propio mensaje. Otras dos. Como el escrito, también tenemos la palabra y la imagen. Esos son los otros dos elementos de la propaganda. Que en ese momento de la revolución industrial se ven, acaban de nacer pero se desarrollan súper rápido porque de hecho en pocos años se inventa el micrófono, se inventa la radio, se inventa la fotografía y entonces todo, todo se empieza a, la palabra y la imagen se empiezan a popularizar completamente. la radiofonía ha liberado definitivamente a la palabra de toda limitación porque ahora con la radio entonces una voz puede ser transmitida simultáneamente en todos los puntos del mundo y la fotografía permitió una reproducción directa y por ello con más fuerza probatoria susceptible también de una tirada ilimitada. El cine finalmente también dio una imagen aún más verídica y más sorprendente que no se aparta de la realidad más que por la falta de realidad. O sea, solo el cine logra dar una visión objetiva o al comienzo verídica de la realidad. Solo, exacto, es en dos dimensiones en vez que en tres. Como la ahora, la publicidad, también la publicidad empieza a desarrollarse en este entonces y se puede ver en la publicidad como al final una fuente de la propaganda junto con la ideología política. Digamos que publicidad e ideología política se fusionarán y se fue se fue la bueno y yo voy a salir de la de esta sesión de 40 minutos y voy a volverme a conectar para otros 40 minutos. Ok. Dame solo un segundo. Ok.